Ya estamos en comunicación telefónica con la doctora Liliana Ricardo, que es una de las damnificadas en este robo de pertenencias al personal de guardia del Hospital Ramón Santa Marina. ¿Cómo estás Liliana, Andrea y Cecilia de Informadísimas? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por atendernos. Bueno, ¿querés contarnos qué fue lo que ocurrió puntualmente? Sí, sí, cómo no. No, mira, a mí no me robaron ayer particularmente, sino el año pasado, junto con en esa semana que me robaron a mí, también habían robado en el Hospital de Niños todas las pertenencias personales, documentación, dinero. Y ayer volvió a pasar en la guardia del Hospital Santa Marina. Aparentemente, por las videocámaras, ha sido la misma persona que me había robado a mí el año pasado. Y esta persona que ustedes pueden ver a través de las cámaras, es personal, es una persona externa al hospital. Externa, externa al hospital. Bien. ¿Se puede identificar a través de las imágenes por dónde ingresa, cómo es un poco la modalidad que utiliza? Sí, aparentemente ha ingresado a la parte de la sala de médicos, desde donde se está haciendo una obra en construcción, en esa parte. Ajá. ¿Y a qué horario más o menos? Tipo 7 de la tarde. ¿Y ustedes no cuentan con lockets o algún lugar con llave donde puedan dejar sus pertenencias y que estén, bueno, más resguardadas? Sí, el tema que, viste, es medio dificultoso porque continuamente, como se está trabajando, por ahí no queda nadie en ese lugar. Y siempre alguna cartera queda, o alguna billetera, alguna pertenencia queda más expuesta, aunque sea en las habitaciones de los médicos. Claro. Liliana, en ese momento que la persona ingresa, bueno, no había nadie en el lugar, ¿cuántos estén médicos? Yo ya no estuve, yo ya no estuve, estuvieron mis compañeros. Sí. ¿Y dónde estaban los compañeros? Estaban en su tarea específicamente. Claro, exactamente, no había nadie en ese lugar. Y nadie tampoco pudo advertir este movimiento. ¿Cómo? Que nadie pudo advertir este movimiento. No, no, nadie, nadie, nadie. Estamos hablando de una persona joven y va sola, va acompañada. No, es una persona masculina joven. No hay monitoreo de estas cámaras que ustedes después pudieron... Sí, ya están en las cámaras, ya se pudo identificar. Ajá. Nos decías, Liliana, que es la misma persona que ella perpetró un hecho el año pasado. Ustedes el año pasado tuvieron imágenes, se pudo llevar adelante una denuncia. Sí, también tuvimos imágenes, se hizo la denuncia policial, aparentemente este joven ha estado privado de libertad y ha salido la semana pasada, viste que salieron un montón de presos. Sí, o sea que... No sé, no sé si tenía... Domiciliaria. Domiciliaria. Exactamente. Eso desconozco, pero sí me han dicho que estaba privado de libertad y que salió la semana pasada. Bien. ¿Qué alcanzó a sustraer? ¿Te han comentado tus compañeros? Sí, lo peor, bueno, el dinero no es tanto, porque nunca llevamos gran cantidad, llevamos para pagar la comida o, viste, si alguien necesita comprar algo o justo pagar alguna cosa, pero lo peor es la documentación que son, el documento, la cédula verde del auto, el carnet de conducir, las tarjetas. Las tarjetas, claro. Él lo que hace es tirar todo lo... saca todo el dinero y algunas cosas y tira las billeteras en la plaza de Uriburo y Nueve Julio, por ahí. O sea que esos elementos los pudieron encontrar. Algunos sí, lo que no se llevó. Nos decías, Liliana, que, bueno, ya estaría identificado, ¿saben si está detenido, aún no? No, eso desconozco. Claro. Desconozco si está detenido. Pero aparentemente sigue privado de libertad, pero en domicilio, no sé cómo es eso. Desconozco. Y en cuanto a las medidas de seguridad ya en lo que tiene que ver en la seguridad propia del hospital, ¿se han tomado algunos recaudos? Nosotros, como vos dijiste hoy, se va a tener todo bajo llave. Es un lugar que permanece abierto porque hay mucho... pasa gente continuamente. No es que podemos tener todas las... todos no podemos tener una llave del lugar. Claro. Y reforzar la parte de la seguridad. Sin dudas. Recordamos que estamos dialogando con la doctora Liliana Ricardo, damnificada, bueno, el año pasado, por un robo muy similar al que ocurrió en esta oportunidad. A ver, por último, Liliana, la idea era preguntarte un poco cuál es el sentir, ¿no? De todos ustedes que, bueno, son víctimas de este delito en el lugar de trabajo. Contanos un poco qué les ha pasado. Mucha angustia y preocupación. Además de, ya te digo, todo el trabajo que después es para volver a hacer cada documentación. Claro, porque el hospital no se responsabiliza, ¿no?, de estos hechos. No, no. No, no, viste, porque son todas cosas personales. Sí, sí. Y te sentís un poco como... como intimidado. Ultrajada. Sí, sí. Es feo eso. Es un sentimiento muy desagradable, porque no podés trabajar... Con tranquilidad. Con tranquilidad. Claro, claro. Es entendible. Doctora Liliana Ricardo, bueno, te agradecemos muchísimo esta comunicación. Los acompañamos. Ojalá, bueno, por un lado, se intensifique la seguridad en lo que tiene que ver con sus pertenencias personales, porque la verdad todos van a trabajar preocupados por otras cosas, que es nada más ni nada menos que salvar nuestras vidas. Y por otro lado, bueno, que se detenga la persona que ya lo va haciendo de forma reiterada. Bueno, bueno, muchas gracias por todo. Gracias por esta comunicación con la radio y con el canal de Lico, Liliana. Muy amable. Bueno, adiós.